Música Esto es para los maestros pero también para los padres Esto es lo que los niños piden de sus adultos Música Música ¿Qué quiero que tenga mi maestro o maestra para ser bueno? Música Unos pies que den pasos seguros para que nos guíen en nuestro camino Música Unas piernas capaces de avanzar junto a nosotros Música Un cuerpo donde habita un corazón lleno de amor y buenos sentimientos hacia nosotros Música Música Unos brazos fuertes capaces de sostenernos cuando nuestras fuerzas flaqueen Música Música Unas manos suaves que nos hagan sentir comprensión y cariño Música Música Una cabeza llena de grandes ideas Que tenga una solución para cada problema y una propuesta para cada necesidad Música Una boca con una amplia sonrisa que siempre diga palabras llenas de ánimo y alegría Música Unos ojos muy abiertos que observen nuestros avances Música Música En definitiva alguien como tú Música Música Bueno me han pedido que os presente al regalo que tenemos esta tarde aquí en la Casa de la Cultura En este acto organizado Coralmente entre varias instituciones No sabéis que está detrás pues el grupo que está alentando las jornadas de educación Y otra nueva mirada dentro del mundo de la educación que es educación Una parte de los miembros los tenemos aquí esta tarde Está detrás la FAMPA La Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Pueblo Está detrás la colaboración y la ayuda del Ayuntamiento de Zegin Yo voy a empezar Antes de presentar a José María Me voy a tomar la licencia de leer un cuento ¿Qué te parece José María? Bien Los cuentos son mentiras que cuentan grandes verdades Vamos allá Había una vez un niño que cada mañana dejaba un sueño a medias Primero saltaba sobre la cama y luego fuera de la cama Se vestía tan deprisa que se equivocaba al ponerse un calcetín A punto estaba de lavarse las manos Pero decidía que la izquierda no estaba sucia Luego salía patinando por el pasillo En fin Chiqui hacía, ni más ni menos, lo de todos los días Y es que cuando papá esperaba en la puerta No había que retrasarse Sobre todo si se trataba de un papá mago Como el suyo Era un mago muy especial Que siempre le despedía con un regalo maravilloso Le daba unas palabras Pero no unas palabras de esas del montón Eran palabras mágicas Chiqui le guiñaba un ojo y las guardaba en su bolsillo secreto Así, cada mañana emprendía el camino del colegio Primero pasaba por la casa de mi hijito La mamá de mi hijito también le acompañaba hasta la puerta Pero como no era mala Sino dentista No le daba palabras mágicas Le daba palabras dentales Mijito, lávate los dientes antes y después de comer Y mientras maticas también Y ni se te ocurra mordisquear el lápiz Le decía Luego le daba un cepillito azul Uno morado y uno amarillo Y además una pegatina en la que ponía Los chicles son un asco Y una burra que tenía escrito con grandes letras bordadas Superfluor al ataque Chiqui miraba a su amigo con gesto divertido Pero su amigo le miraba con cara de dolor de muelas Entonces, Chiqui se ponía la mano en el pecho Donde tenía el bolsillo de las palabras mágicas Y sonreía a mi hijito con tantas ganas Que lo malo ya no parecía tan malo Al fin, se iban los dos juntos hacia el colegio Doblaban la esquina y hacían la segunda parada Era la casa de Nenitalandi Su papá la acompañaba a la puerta igual que el suyo Pero como no era un mago Sino guardia de tráfico No le daba palabras mágicas Le daba palabras guardianes Nenitalinda, antes de cruzar la calle Mira a la izquierda y a la derecha Y arriba y abajo y adelante y atrás Le decía Luego le daba una mochila con bocina incorporada Luces rojas que se encendían y apagaban Y espejo retrovisor Además, le daba un silbato Que al soplar anunciaba Estoy cruzando, estoy cruzando Chiqui Miraba dentro de su bolsillo secreto Cerca del corazón Allí donde guardaba las palabras de su papá amado Luego Atravesaba la calzada con paso seguro y tranquilo Nenitalinda Le miraba con cara de semáforo averiado Pero él cogía a su amiga de la mano Y lo malo Ya no parecía tan malo Al fin, los tres amigos seguían camino del colegio Una manzana más arriba vivía campeón El papá de campeón También salía a despedirle Como los demás Pero como no era mago Sino corredor olímpico No le daba palabras mágicas Le daba palabras rápidas Campeón, date prisa No pierdas tiempo Llega el primero Adiós, adiós Además, le daba veinte cronómetros Una pota con motor en los talones Y una medalla en la que estaba escrito Soy el mejor Después de mi papá Chiqui Se reía despacito Pero a campeón Se le ponía cara de carrera perdida Entonces Chiqui Recordaba las palabras mágicas Que llevaba en su bolsillo Daba un abrazo a su amigo Y lo malo Ya no parecía tan malo Al fin Ya eran cuatro amigos Camino del colegio Hasta que llegaban a una casa enorme Con enanitos en el jardín La mamá y el papá de Tesorito Abrían la puerta Y despedían a su hija Pero como no eran magos Sino ricos No le daban palabras mágicas La verdad No le daban ninguna palabra Porque pensaban que Tesorito Ya tenía de todo Chiqui miraba a su amiga Con cara muy seria Tesorito miraba a Chiqui Con cara de banco asaltado Chiqui volvía a asegurarse De que sus palabras mágicas Seguían allí Le daba la otra mano A su amiga Y lo malo Ya no parecía tan malo Al fin La pobre se unía al grupo Y se iban todos al colegio Un buen día A la salida de clase Todos rodearon a Chiqui Formaban un curioso círculo Una cara Con dolor de muelas Una cara de semáforo averiado Una cara de carrera perdida Y una cara de banco asaltado Y en el medio Una cara serena Y alegre Los niños ya no aguantaban más Querían saber El secreto de Chiqui A ver ¿Por qué Chiqui nunca ponía cara De conejo hechizado? ¿Eh? ¿Qué palabras mágicas eran esas Que le daba su papá amado? ¿Eh? ¿Te dice Magichiqui? Magitoma? ¿Estás magichachi Magipalabras? ¿Y te irás a Magimaravilla? ¿O abra la cabra Que labra macabra A la sombra de la pata? ¿Y luego te echa zumo Puede lo todo en la cabeza? ¿O una pócima de carcajadas De rana Alegría de león Y fuerza de búfalo? A lo mejor te da en la nariz Con una varita Y te deja turulato Y te crees que él es un mago Pero no lo es Es un puerto chino Eso Tu papá es japonés No, seguro que es oficinista Entonces Le daría palabras oficinistas ¿Y esas cómo son? Y bobada va Bobada viene Así transcurrió la tarde Como tanta bobería Cansa bastante Chiqui se marchó a casa Los otros niños Se quedaron murmurando Hasta que se les ocurrió Un plan Mañana vamos nosotros A buscar a Chiqui A su casa Y les piamos Y así lo descubriremos Y les descubriremos Sobre todo Las palabras mágicas Y les decimos A nuestros padres Que las aprendan O que las compren O que las cocinen Por la mañana Mijito Nenita linda Campeón Y tesorito Saltaron de la cama Más temprano Que nunca Se vistieron en silencio Y se escabulleron Sin despedirse de nadie Tal como habían acordado Se encontraron Y además Le dijo Chiqui Tienes un corazón Maravilloso Vas a tener Un día Feliz Los niños Vieron una ráfaga De estrellitas de corones Volando alrededor De Chiqui Una a una Se metieron En su bolsillo Secreto Ese Que queda Muy Muy cerca Del corazón Y colorín colorado Este cuento acabado Este cuento Me parece que 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 es un maravilloso preámbulo A la charla A la conferencia Que vamos a tener esta tarde ¿Por qué? Porque yo Recogiendo un Un refrán popular Creo que El ojo del padre Y de la madre Engorda Al niño El ojo del maestro Engorda O desinfla Al alumno Creo Que Desde el nivel De conciencia De conexión con la vida De madurez De autoconocimiento Que tiene Un padre O una madre De ahí se deriva Una mirada Se deriva Sobre el hijo Unas palabras Se derivan unos Hechos Se deriva Una presencia Se deriva Un presente Se deriva Una visión Sobre el propio niño Sobre el propio alumno Y esa mirada La tenemos que construir Cada uno Por eso es tan afortunada La propuesta El título Que esta tarde José María Toro Nos va a proponer Que el recurso Por excelencia Para realizar un proceso Educativo Que nos lleve de verdad A ser un proceso Que saca a lo mejor La belleza profunda De cada ser humano Es Somos Los padres Somos los docentes ¿No? Me parece Que esta tarde Además tenemos La suerte Y que José María Es un Descubridor Encontrador De puentes De instrumentos De vías Que conectan Con la profundidad Del corazón humano De la esencia Del ser humano Me parece Que de ahí Todas las actividades Que realicemos Todas las actuaciones Todas las acciones Formativas Educativas Que realicemos Tanto desde la casa Como desde el cole Todo lo que encamine A ese centro A esa esencia A ese corazón Que él tiene Tan incorporado Tan trabajado Y tan llevado A la práctica También Me parece que es Una propuesta Esta tarde Sumamente interesante Para que descubramos Desde qué sitio Cada uno Que lo estamos haciendo Como sabemos Y como podemos Ahora mismo Desde el grado De conciencia Y de mirada Que ahora mismo Tenemos cada uno Pero para que sepamos Que hay un continente Llamado corazón Llamado interioridad De nuestros alumnos De nuestros hijos O hijas Que es un continente Maravilloso Desde donde pueden salir Las grandes maravillas De la vida Así que esta tarde Abrir bien los oídos Conectados con el corazón Porque vamos a tener Un gran regalo Con José María Toro Un aplauso por favor Si tienes un papá mago Se titula el cuento Que nos ha regalado Juanjo Y por eso Aunque no tenía Pensado hablar de esto Pero como Me lo ha puesto Tiro Una primera reflexión Sobre la magia Del educador Hace unos años Casi todos los chavales Incluso adultos Quedaron fascinados De la magia De Harry Potter Yo siempre Yo siempre sospeché Que este enganche El éxito De esta De este personaje Tiene que ver Con que Conectó Con una necesidad Fundamental De los niños Y los jóvenes Que es conectar Con la magia Pero con la magia Con mayúscula Porque de alguna manera La magia De Harry Potter Es la magia De los poderes Mientras que hay una magia Que es La magia De poder conectar Con lo mágico Que somos ¿Acaso hay algo Más mágico Que la vida? ¿Acaso algo Más mágico Pues que sin que yo Intervenga para nada Conscientemente Mi cuerpo va haciendo La digestión De lo que como Va atacando Las posibles Bichitos Que invadan Mi cuerpo Si realmente La vida es mágica Y esto es importante Porque los magos Que los niños necesitan En padres y maestros Voy a hablar Distintamente Hablaré de los educadores Y ahí estamos todos Padres y maestros ¿No? El mago que necesita Es el que les puede ayudar A conectar Justamente Con su corazón Si os dais cuenta Hay una diferencia Entre el mago Con minúscula Y el mago con mayúscula El mago con minúscula Es el prestidigitador ¿Cómo funciona? El mago Se mueve con rapidez Y mueve rápidamente Una mano Para distraerse Al público Y que no se dé cuenta Que él está operando Con la otra mano Es decir El mago con minúscula Nos distrae Mientras que el mago Con mayúscula Nos trae Nos devuelve A la conciencia De lo que realmente Somos Pues este De esto es lo que vamos a hablar De la magia Realmente del corazón Y voy a conectar también Pues con Esta imagen Que ya la comenté En otra visita Que tuve aquí De este emblema De este símbolo De educación Porque Marca Señala Hacia donde tenemos Que dirigir La flecha De nuestra acción Pedagógica y educativa Que es Al centro Al centro De los niños Al centro De los alumnos Al corazón A ese espacio Insondable Misterioso Donde los niños Puedan conectar Con lo mejor De ellos mismos Y yo ya que he empezado Con cuentos Voy a empezar también Con dos pequeñas historias Que explican Lo que vamos a hacer Esta tarde La primera Es de un matrimonio Que ya no sabe Que hacer con su hijo Ya está Que no puede más Y entonces Deciden ir A visitar A un sabio En la montaña Que tenía El famo De ser muy sábado Entonces fueron allí Y le dice Cuando era el maestro Le dice A ver, bueno Vamos a dar un paseito Y mientras me vais contando Cuál es vuestra situación Entonces iban caminando Le iban contando A los papás Los agobiados que estaban Que estaban realmente Sin saber ya Qué hacer con sus hijos Y entonces Hay un momento Y bueno Parad aquí Mirad Había como Una especie de estanque de agua Y dijo Mirad un momentito Vuestras caras Vuestro reflejo En el estanque Y cuando se asomaron Él les cogió Las cabezas A los dos Y las metió Debajo de agua Y ahí lo estuvo Hasta que ya A punto de ahogarse Movían los brazos De una manera ya Realmente desesperada Entonces cuando lo sacó El maestro les preguntó ¿Qué es lo que necesitabais Con tanta fuerza Que os movíais ¿Qué es lo que necesitabais Que es lo que necesitabais Que es lo que estáis buscando Con la misma urgencia Con la misma necesidad Que el aire Encontraréis la respuesta ¿Por qué los padres No acuden Actos como este En donde Se les va A ayudar Se les va De alguna manera A posibilitar Que iban mejor Su tarea formativa Porque todavía No han llegado A sentir Esa necesidad Y a veces Cuando ya le falta Al aire Es demasiado tarde ¿Qué hacer Para poder abordar La situación En la que estamos De cara a la educación De los hijos Pues es lo que me voy a compartir Con vosotros esta tarde Y de ahí La segunda historia Que expresa Lo que vamos a hacer Esta tarde Es la historia De un leñador Este leñador Tenía como un ritual Cada mañana Antes de él Ponerse a calar los árboles Hacía un ritual Que su esposa Le gustaba tanto Ver a su marido En esa presencia total Afilando el hacha Que realmente Con el pretexto De preparar un cafelito Pues lo que hacía Era contemplar Entonces El leñador Lo que hacía Era que Bajaba Extendía Un capete De terciopelo Morado Y sobre él Dedicaba un tiempo Paciente Con plena presencia A afilar el hacha Pero un día De manera curiosa Para la mujer Pues la mujer Se puso a preparar el café Y se dio cuenta Que su marido Directamente Cogió la chaqueta Cogió el hacha Y salió Hacia el bosque Entonces la mujer Apagó el fuego Subió a vestirse Y salió rápidamente Detrás de él Para ver Que pasaba Y cuando llegó Se encontró Que su marido Ya estaba Talando los árboles Y entonces Le preguntó ¿Cómo es Esposo mío Que hoy No has afilado El hacha? Y él le contestó Porque tengo que cortar El doble de árboles Esto es una paradoja Paradoja en el sentido De que nos deja la mente Como A ver ¿Cómo? No afila Porque tiene que cortar El doble Pues si tengo que cortar El doble de árboles Necesitaré tener Doblemente afilada La gacha Hoy Los que sois maestros Sabéis Hace 30 o 40 años Había 40 niños En una clase 50 niños En una clase Pero la clase Era como muy homogénea Los niños Éramos Muy homogéneos El maestro Parecía que tenía 4 alumnos En la clase Aunque hubiera 40 Mi mujer Tiene ahora Que es la que Os había puesto ahí La fotografía Para que la veáis ¿Eh? Un momentito Para que si la veáis Y la hagamos presente También a ella Esta es María Es maestra de primaria Ahora tiene un segundo Esa es la promoción anterior La que estamos ahí Con la clase anterior Ella tiene ahora 14 alumnos En la clase Nunca ha tenido Tan pocos alumnos En el aula Y nunca ha llegado Tan agotada A casa ¿Por qué? Porque hoy Una clase Es un bosque Donde hay una gran diversidad De árboles Y de troncos Y muchos de los niños Por lo que viven En sus ambientes familiares Y en el ambiente social Algunos son Troncos Duros De cortar ¿Por qué? Porque un niño Para proteger Su sensibilidad Para proteger Su corazón En un ambiente adverso Lo que hace es que Se cierra Se bloquea Se acoraza Se endurece Por lo tanto Hoy los padres Sabéis que Es mucho más difícil educar En cierta ocasión Una abuela En una conferencia Me dice Mira usted Don José María Yo no entiendo Mi hija Yo He criado nueve Y mi hija Con una No se maneja Y entonces yo dije Efectivamente Usted Crió a nueve Y no educó a ninguno ¿Por qué? Porque Hace décadas Era toda la sociedad En la que educaba Y esto es un primer Dato importante Que quiero compartir Con vosotros Los padres Vivís Mucho el sentimiento Primero De duda La duda Si yo escribo Que hablaba Dudas En lugar de las dudas Cámbialo por lo que Dudas ¿Qué es lo que estoy dando Yo a mis hijos O a mis alumnos? Porque os puedo asegurar Que mi madre Que ya está En la otra orilla De la vida Mi madre Nunca sentí yo Que dudara De cuando nos lanzaba La alpargata Por ejemplo Mi madre Nos lanzaba la alpargata ¿No? Ella Que le daba pánico Las tormentas Es que es curioso Como funcionaba La escuela También antes Ella iba Y nos sacaba A los cuatro hermanos Del colegio Por su miedo A las tormentas Y nos sacaba Directamente Del aula A los cuatro Mi madre No eran padres Que no fueron los nuestros Para nada Solo Que lo tenemos Mucho más difícil El bosque Es más duro De cortar Y por eso Los padres Y maestros Necesitamos Afilar el hacha Y el hacha Somos nosotros Y por eso Toda esta tarde De hoy Antes de irnos Haremos un ejercicio Para que podáis Ir con el hacha Lo más Afilada posible Es toda la comunidad educativa La que educa Esto es muy importante Los padres No son solo Los responsables De los hijos Son los primeros Responsables De los hijos Eso es evidente ¿No? Pero es toda La comunidad educativa La que educa Hay un anuncio Hace años Que quizás recordéis De la fundación De la ayuda Contra la drogadición La FAT En la que se veía El bautizo de un niño Y entonces el pura Llamaba y decía Que vengan los padres Los padrinos Que venga su maestro De primaria Su maestro De secundaria Que venga El creador De los videojuegos A los que el niño Va a jugar Que venga Ese cantante A que este niño Va a ser su ídolo Es decir Era un anuncio Que reflejaba Que la educación De un niño Es responsabilidad De todos Y entonces También los padres En ese sentido Tienen que Compartir Ese peso Esa carga Con la comunidad educativa Que no es Yo estoy diciendo Ceder ahora A la escuela Ceder a otros Mi responsabilidad Pero sí que La carga Es más liviana Cuando se comparte Y entonces Un primer principio Fundamental Es que este recurso Que soy yo Tiene que estar siempre Con otros En un trabajo Con otros Y de ahí La importancia De la relación Entre la familia Y la escuela Como son muchos Los que intervienen En la educación De De un niño ¿Sabes? Esta famosa frase De un proverbio africano Que dice que para educar A niños Se necesita A toda la tribu A todo un pueblo Hay algo fundamental Para esto Que es lo que nosotros Tuvimos Y por eso nuestros padres Sin ser grandes pedagogos Lo tuvieron más fácil A la hora de educar Que es La coherencia A dos niveles Coherencia social Y coherencia personal La coherencia social Mirad En la época De la dictadura Había la coherencia Que podemos llamar La coherencia De la bofetada Que es la siguiente Estabas en la escuela Y tu padre Y el maestro El maestro Te daba una bofetada Como se te ocurriera Ir a tu casa Y decirle a tu padre Papi Que el maestro Me ha dado una bofetada Que el maestro Te ha dado una bofetada ¡Pum! Te ha pegado otra Nunca El padre Se puso ¡Ah! Que el maestro Te ha pegado Allá voy yo Por algo muy importante Que voy a comentar Luego A veces Hubo un caso En mi colegio Donde hubo un padre Que llegó muy farrujo Con una compañera Como yo le daba Paso al niño También sabía Cómo funcionaba el niño Y hubo un momento Que ella le dije al padre Y le digo Mire Nosotros No somos Sus enemigos Nosotros somos Con el que usted Nos entrega Cada día Lo que más ama En la vida Que es su hijo Y no podemos Estar a codazos Sino codo Con codo Y ojo Que fue donde yo creo Que él se Ojo A que no vuelte Usted Sobre la maestra Su propia incapacidad Y le dice usted A la maestra Lo que no es capaz De decirle A su propio hijo Esto es fundamental La coherencia De la comunidad educativa Socialmente hablada Porque luego Cuando ibas al cura A confesarte Que te había dicho Que le decía Que el maestro Y tu padre Te había pegado El maestro Sacaría el cura Y te decía Te pegaba Y había una coherencia Yo no digo Que fuera positiva Pero había una coherencia La bofetada Coherencia personal Porque Si ante algo Se arrodilla un niño Es ante la coherencia Del adulto Y eso es un reto Para uno Os voy a contar una anécdota Que vi yo como maestro Yo a los niños Les hablaba mucho Del respeto a las cosas Porque ya estaba empezando La cultura En aquella época En el año 99 Era la época En la que estaban los moros Antes que llegaran luego Los chinos ¿Vale? Es la cultura del todo a 100 Entonces yo ya observaba Que así como yo Para mí Una caja de colores alpino Era un sacramento Porque la traían los reyes De año en año Y solamente pillábamos los reyes Era lo único que te regalaban Y entonces tú Cuando había los colores Los olías Los tocabas Tú sabías que Si perdías un lápiz Y te rompía No había otro Hasta el año siguiente Eso nos hizo ser cuidadosos Con las cosas Los niños que crecen En el exceso Descuidan las cosas Porque no pasa nada Que lo pierda Que lo rompa Va papá Mamá Los chinos Y te compras 50 lápices Mira que insistimos en clase Caja de 12 lápices Caja de 11 Pues no Porque igual que este Tengo de los padres No Mi hijo tiene que ser Mi hijo va con una de 24 De 48 Nosotros crecimos En la austeridad Y eso nos hizo Valorar las cosas Una de las cosas Que más daño Está haciendo a los niños Es crecer En el exceso En el exceso Del necesario Y con una carencia De lo fundamental Que es justamente Como luego hablaré La presencia De los adultos Entonces ocurrió lo siguiente Yo le explicaba a los niños Que había que tratar Las cosas Con ternura Porque las cosas Llevaban todo su proceso Costaban Y entonces Le di cuenta De tratar las cosas Con ternura Un día Se estaban portando fatal Yo perdí los nervios Y llegado el momento Pues ya hice así Dije ¡Ya está bien! Y un problema Y entonces Una niña Que estaba por allí En la clase Le levantó la mano Y dijo ¡¿Qué quieres Rebeca?! Dice ¿Tú no nos dices siempre Que tenemos que tratar Las cosas con ternura? ¿Por qué le pegas a la mesa Si lo que estamos hablando Somos nosotros? Menos mal Por lo que sonó la campana Salvados por la campana Bueno, bueno Vale Feliz fin de semana Hasta el lunes Pero yo fui a casa Con la conciencia De que aquello No se había completado Esto es muy importante Los maestros Y los padres No tenemos que hacer Cosas grandes Sino cosas completas Que los procesos Se completen Y que en eso Nos completemos A nosotros mismos Entonces Pensando todos Y en ese mar Digo Pues ya está Voy a llevar Una maceta El lunes A clase Y a ver Si se dan cuenta De lo que llevo Así que voy a clase El lunes Con una maceta Bien grande Muy hermosa Bien florida Voy y la coloco Aquí en la mesa Y entonces Pregunto a los niños ¿Alguien sabría decirme ¿Por qué yo he traído Esta maceta Hoy a clase Y la he puesto ahí? Todos levantaron la mano Cosa que me sorprendió Digo Todos son clarividentes Y entonces dije A ver Rebeca ¿Por qué crees tú Que he traído yo La maceta A esta olla a clase? Y dice Porque como el viernes Yo pensé que se lo había olvidado No se lo había olvidado Como el viernes Te enfadaste con nosotros Y te pegaste a la mesa Que no tenía culpa Es una forma que tiene De pedirle perdón Todas las demás manos Bajaron Luego estaban todos De acuerdo Con esa opinión Efectivamente No mientas No se mientas No se debe mentir Suena el teléfono Y el niño Si diga Mamá Dile que no estoy Dile que no estoy Dile que no estoy O estás Con la lágrima Que se te saltan Porque has discutido Con tu pareja ¿Te pasa algo mamá? No, no, no me pasa nada ¿Cómo aprende un niño A expresar lo que siente Si los adultos Ocultamos lo que sentimos? Porque los niños No aprenden de las cosas Que les decimos Nos aprenden a nosotros Yo siempre pongo el ejemplo Porque ha habido un concepto Muy importante en educación Para mí que es algo Del aprendizaje Atmosférico Y eso Me lo mostró mi madre Mi madre es una mujer Era una mujer De la posguerra Padre alcohólico Siete hermanos alcohólicos Para sobrevivir Tuvo que Hacerse un marmolillo Y todo lo hacía corriendo Y claro Nos llevaba por ejemplo Cuando nos compraba La ropa de la feria Pues íbamos Todo corriendo Se acorre corriendo Claro Cuando yo ya de mayor Me soltó la mano Mi madre Yo sigo corriendo A no ser que haga un trabajo De lentificarme Pero mi madre no me dijo Venga, José María Siéntate Tema siete de educación familiar ¿Cómo andar por la vida corriendo? No Mi madre era así Y yo respiré el aroma De mi madre Ese ritmo De manera que Cuando fui maestro No es que fuera Un maestro De la pedagogía activa Era un activismo Pedagógico con patas Todo lo hacía corriendo Como mi madre Los niños Nos respiran Por eso Una de las palabras claves Como recurso por excelencia Es La presencia Vuestra presencia ¿Y qué es la presencia Del adulto? Padre o maestro Lo dice la palabra Si la escuchamos Dice la palabra Pre-esencia Es decir Hacer presente Tu esencia Pero ¿Tú tienes claro Cuál es tu esencia? Si yo te dijera Tuvías que me da la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Qué responderías? ¿Sabes qué es lo que te define Como ser humano? Si no sabemos eso Y no lo hemos preguntado ¿Cómo vamos a transmitírselo A los alumnos O a los niños? Les transmitiremos Nuestro modo De ser Nuestra personalidad Nuestro carácter Pero no Nuestra esencia Y la esencia Floral ¿Sabes qué? Se respira Luego la pregunta Sería para un maestro O unos padres Sería ¿Qué respira Tu hijo O tu alumno Cuando está Delante de ti? ¿Qué respira? ¿Cuál es el aroma Que tú desprendes? Tú desprendes Paz Alegría Serenidad Ternura Inteligencia ¿Qué? ¿Cuál es el aroma Que tú desprendes? Cuando un adulto Toma contacto Con su esencia Y la hace presente Delante de los niños Los niños Tienen delante Un presente Un regalo Nada que ver Esto Con los padres Taxistas Un padre Hoy es un taxista Que lleva al niño De una actividad a otra De un lugar a otro Los niños No necesitan Padres Que los lleven De una actividad a otra Sino padres Que estén con los niños Pero ¿Qué es la presencia? Sino estar todo uno Cuando está con él Cuando estamos en la casa Porque antes Como no había internet Ni había móvil Ni había nada Teníamos esa ventaja Estábamos Estábamos Hasta que llegó la televisión Y entonces ya las miradas Ante Guamal Parchilla La lotería Nos miramos unos a otros Y ahora ya todos Miramos a la televisión La relación de la familia Y la escuela Es fundamental Porque son los dos Grandes espacios Donde los niños Van a poder tomar Conciencia De lo que son Si hay dos Grandes amores De un niño Son su familia Y sus maestros Por muy malo Que sea un maestro El niño Quiere a su maestro Porque en el fondo Sabe En su ser profundo El papel Que ha de jugar un maestro Aunque el suyo No lo juegue Y entonces Familia y escuela Por lo cierto No podemos estar A coazos Sino codo con codo Uniendo nuestras fuerzas Hay tres tipos De familias Al menos yo las veo así Familias Despreocupadas De la educación De los hijos A veces son familias Que los mismos padres La experiencia que tienen De escuela O fue pobre O negativa No valoran El mundo De lo escolar Porque tampoco ellos Fue algo que ellos De tocar Personalmente Tienen que llevar A los niños a la escuela Como un aparcamiento Ahí llevo al niño Me deja tranquila Pero Mientras no me lleve el maestro Allí está el niño O sea Hay familias Que no visitan la escuela Que no se forman Despreocupadas Pero luego tenemos Otro polo De para nosotros Más jóvenes Que están Obsesionadas Ya no es que se ocupen Y se interesen De la educación De sus hijos Es que son Obsesivas Y ya se preocupan Y suelen ser motivo De conflicto En las escuelas Entonces En esta relación Hay algo muy importante Juanjo ha hablado antes De la mirada Es importantísima La mirada Que los padres Vertéis Sobre los Maestros De vuestros hijos Y os voy a explicar Por qué Porque vuestros hijos Ven a sus maestros A través de vuestros ojos Y si La familia No acepta Respeta Y honra Incondicionalmente Fijaros lo que estoy diciendo Y yo soy muy crítico Con la escuela A pesar de los defectos Que tenga el maestro El niño Por un mecanismo Psicológico profundo Por el cual Siempre va a ser fiel A la familia El niño no puede Permitirse amar A alguien Que siente Que su familia odia Porque estaría traicionando A la familia Y entonces El niño ¿Qué hace? Como mi mamá No quiere a este maestro Yo me retiro Afectivamente De este maestro Y hay una frase Que dice Un famoso Neurocientífico Que dice Solo se aprende Aquello que se ama ¿No? Pero yo diría Que solo se aprende De aquel A quien se ama Entonces Si sois inteligentes Como madres y padres Tenéis que Mirar De verdad Con amor A vos Los maestros De vuestros hijos A los maestros Les digo De una experiencia Que yo sufrí No sé si la comenté Alguna vez Aquí ¿No? Pero me habría De compartirla De las experiencias Más duras Que yo he vivido Como maestro Y que pero que Me dio una lección Impresionante Sobre como un maestro Tiene que mirar A la familia Yo tenía un alumno Que bueno Yo en aquella época Yo pensaba Que podía compensar Todos los déficits Sociales Personales de mis alumnos Yo iba un poco De director general Del universo Cargo que ostenté Varios años Del que dimití Irrevocablemente Como salvador De los niños Llevaba un peso Que no me correspondía ¿No? Pues yo me entregaba A destapo Con este niño Entonces yo no podía entender Cómo Después de toda la entrega Que yo hacía A ese alumno Fuera el único Del que yo sentía Que todavía no había habido Una conexión De corazón a corazón Yo sentía Una cosa difícil Pero tú sentías que no Así como con los otros Lo sentía ya claro Que estábamos ahí En ese puente Había como un abismo Algo había entre ese niño Y yo que no sabía Lo que era Entonces Un día Estábamos tomando Café Los Matos Después de un claustro Y pasó el padre De este alumno Por la puerta del bar Y entonces le digo A mi compañero Mira Ahí va El Cherif Porque incluso Le había puesto Una etiqueta Es verdad que parecía Un Cherif Pero El Cherif No le dará Yo empecé A condenar A aquel hombre Por el descuido De su hijo Porque tenía el hijo Totalmente descuidado Empecé A condenarlo Pero como ya había empezado Un trabajo De autoconciencia personal Me di cuenta Me escuché Lo que estaba diciendo Y en ese mismo momento Al darme cuenta Paré Aproveché Que estaba la televisión Puesta del bar Y derivé la atención Hacia la televisión Luego la verdad Me di cuenta Que digo Jolines Mis compañeros Me han dicho Bueno Sigue sigue Con lo del Cherif No no Es decir Que ni me estaban Escuchando tampoco Los compañeros Pero tomé conciencia De ese gesto injusto Con ese hombre Entonces yo Voy a casa Y en mi casa Me meto en una habitación Cierro los ojos Llevo la conciencia Al corazón Y ahí Expreso Me expreso a mi mismo Un profundo arrepentimiento Por lo que había hecho Y entonces Con lágrimas en los ojos Lo aseguro Y se me derramaban Las lágrimas Reconocí A ese hombre Como el mejor padre Que podía tener De alumno Aquello A mi me pacificó Entré en paz Conmigo mismo Y ahí me quedé Pero lo mágico Vamos a la magia Con mayúscula Fue lo que pasó Al día siguiente Yo solía ir Una hora antes A clase Porque era una Estación muy fría Para calentar el aula Yo me preparaba también Y cuando sonaba la sirena Pues entonces yo ya bajaba Las escaleras Y allí estaba Mi alumno Puesto en fila Esperando que yo bajara Porque era el momento En el que hacíamos El saludo inicial ¿No? Pues yo bajo Y nada más Que llegó al rellano Este alumno Que estaba De los últimos Estoy ahora mismo Ocupado En aquel momento Este alumno Que estaba El último Salió de la fila Comenzó A correr Hacia mí Y se me lanzó Al cuello Y me abrazó Se me cimbré Al cuerpo Cuando lo recuerdo Este abrazo Porque ahí sentí Que el abismo Había desaparecido En el momento En el que yo Reconozco a la familia La escuela No puede Crear muros De separación De la familia Porque la familia Nos entrega Lo que más ama En la vida Que son sus hijos Luego familia Y escuela Tienen que estar En esta tarea Importantísima De Cooperar ¿No? De trabajar juntos Según Sigo con la mirada La mirada A los hijos ¿Sabes que En la película Avatar Cuando se saludaban Decían Te veo La pregunta es Cuando tú Miras a tu hijo ¿Qué ves? Tal vez no habéis Hecho nunca esa pregunta Pero ¿Qué ves? ¿Qué veía mi madre En el nivel de conciencia Que tenía? Pues a ella le preocupaba Que fuéramos Bien vestidos Arregladitos Nos faltaría Un cuerpo que vestir Un cuerpo que alimentar Porque ella no había Accedido En su nivel evolutivo Pues a esta dimensión De la dentro De la interioridad ¿Qué veis Cuando delante Están vuestros hijos? ¿Qué ve un maestro Cuando delante Tiene al alumno? ¿Qué es lo que ve? ¿Un objeto curricular? ¿Una vasija vacía Que hay que llenar De información Y de conocimiento? ¿O vemos un misterio Ante el que arrodillarnos Cada mañana? Importantísimo ¿Qué ves? Cuando mires a tus hijos Y tercero Algo muy importante Para Como recursos Nosotros normalmente Vamos Cuando tenemos un problema Vamos a que nos den Una solución Para ese problema Y de hecho Mucha de la formación De los padres En las escuelas de padres Al menos hace años Consistía en charlas Charlitas Tres al año Sobre alimentación Sobre higiene Sobre las nuevas tecnologías Claro En esta dinámica Decimos Es que no sé Qué hacer con los niños Porque los niños No vienen con un manual De instrucciones Decimos Los niños no vienen Con un manual De instrucciones Porque los niños No son aparatos Y por eso Es importantísima La formación De los padres Todavía la sociedad No ha llegado A esta conciencia Porque Que yo tenga Un piano en mi casa No significa Que sea pianista El que yo tenga Un niño Humano No significa Que sepa educarlo ¿Por qué? Porque mirad No hace falta Montar escuelas De padres Para las gallinas Ni los gatos Porque la gallina O la gata Sabe muy bien Cuándo tiene que hacerle así Al polluelo O al cachorro Pero la madre humana No Ay, ¿qué hago? Que se vaya de la casa O que se quede Esto que gana Pa' él O que colabore en la casa Ya tiene 40 tacos El mozo ¿Por qué? Porque Los niños humanos No crecen Desde el instinto Sino Dentro de una cultura Y el que yo me acueste Como otra persona O ahora O adquiere un vientre Como ahora hay tantas cosas modernas No significa Que yo luego Sepa educar A un niño Cada tres minutos Se quiebra una pareja En este país Cuando Hace unos años Le preguntamos a los niños En una dinámica En el día de la paz ¿Qué es lo que les Robaba la paz del corazón? Cuando los niños Escribieron aquello En cómo lo escribieron Le dijimos Bueno Como ahora esto Lo vamos a quemar En un ritual del fuego De todo el colegio Vamos a Lo que habéis escrito ahí Vamos A pedirle a la vida Que eso si es posible Desaparezca Y si no puede desaparecer Que me haga el menos daño posible Cuando yo vi a los niños Con las dárimas saltadas Que algunos decían Que se vaya Que se vaya Que se vaya No lo quiero más No lo quiero más Le digo yo a María Y a mi mujer Le digo Yo tengo que saber Lo que han escrito Porque lo que hayan puesto Es lo que les está quebrando La paz del corazón A los niños Entonces aprovechando Que había que recogerlo Para meterlo en una bolsita Y llevarlo a la otra clase Pues nada Yo cogí el papelito Lo metí En el papelito La verdad es que no tuve Que memorizar Gran cosa Porque todos Menos uno Menos uno Habían puesto Más o menos lo mismo Con distintas palabras Lo que les robaba La paz del corazón Eran las peleas De sus papás Cada tres minutos Se rompe una pareja En España ¿Cuándo ha sido La última vez Que habéis visto En un programa de televisión Algún debate Alguna reflexión Sobre qué está pasando Con las parejas ¿Cómo un joven hoy Accede a una pareja? Porque si no hay pareja Luego la familia Entonces En el futuro No sé lo que vamos a tardar Posiblemente siglos Los jóvenes Que tomarán conciencia Y también Para el ayuntamiento En el que Se formarán Como parejas Porque antes Se han formado Como sujetos Si no hay sujeto No hay pareja Si no hay pareja No hay familia En ese sentido De orden que quiero decir ¿No? Hay familias monoparentales Pero en ese sentido Que estoy escribiendo Entonces claro ¿Dónde un chaval Aprende hoy Que es amar a otro? En nuestra época Era más fácil ¿Por qué? Porque como estábamos Toda la tarde En la placita Con las chicas Hablábamos Nos hablábamos No sé Años de novia algo Te daba tiempo Conocer al otro Año y medio Para cogerle El dedito pequeño De la mano izquierda Hoy al cuarto de hora Ya están en la cama Luego Los padres Necesitan formarse Y mientras no descubramos Esa necesidad Que es como el aire Que me falta como el aire Es que yo necesito Saber Cómo funciona Un niño Cómo funciona un niño Porque voy a tener que educarlo Porque si no voy a repetir Lo que han hecho conmigo Esta parte es importantísima Entonces Los niños no vienen con instrucciones ¿Por qué? Porque la solución Eres tú ¿En qué sentido? Algo apunté yo creo En la charla que di aquí Sobre la saludación La última que estuve aquí Hablando de cuidar desde el corazón ¿Qué es lo que puede ocurrir Tanto en la familia Como en la escuela? El niño ya Manifiesta problemas Y entonces Está la familia Los padres Todo el día hablando Del problema del niño Como la maestra Del problema del alumno Yo suelo contar Pues Les he preguntado De esta maestra Que llega Vendrá Pablito hoy Llega una semana mala Con gripe Hemos estado en la gloria Sin el Pablito En la clase ¿No? Llega Pablito Y dice la maestra Por Dios Ya está Se acabó la gripe En la familia Y acaba el sarampión En la clase Y la maestra Ahora en el recreo Como te toca vigilar con ella Te cuenta el Pablito La historia de Pablito Y en el comedor Estás con ella Y Pablito en el comedor Y va a su casa Y el marido Conoce a Pablito Mejor que el claustro entero Y por la noche La maestra Sueña con Pablito Eso La madre Que habla de su hijo Todo el día hablando Del niño Del problema No existe Ni un solo problema En la vida Esto que lo digo O voy a explicar Por qué lo digo Pensar en un problema ¿Ya? Lo tenéis ahí Y es flor de pie Bueno Eso que estáis pensando Es una situación Esto es muy importante Muy importante Esto que estoy diciendo Porque Alivia Muchísimo sufrimiento Eso que estáis pensando Este niño Que es muy inquieto Este niño Que pega a otro Este niño Que no recogra Es una situación Que podrá ser Agradable Desagradable Blanca Negra O sea Luego La paleta cromática De situaciones Es muy diversa Llamamos problema A un modo concreto De ver Acoger Y afrontar Una situación Por ejemplo Una familia Donde nace un niño Para ver Un caso Bien duro ¿Vale? Donde nace un niño Con una patología Muy severa Muy dura La familia Puede estar Todo el tiempo Ay Dios mío ¿Por qué me han mandado Esto a mí? ¿Y yo qué he hecho Para merecer esto? Y todo el día En la queja Y quejándose O la familia Comienza A raíz de esa situación A moverse Tengo el caso Por ejemplo De madres Que a raíz De situaciones De los hijos Han hasta cambiado Su orientación profesional Empezaron a formarse Para ver Cómo entendían Lo de su hijo Y descubrieron Una vocación Y a veces Los niños Vienen con estos regalos Entonces El recurso Del estudio ¿Esto qué significa? Que ante Una situación Ya no la llamamos Problema Fijaros Otra imagen Imaginaos Que esta alumna ¿Pertuemos tu nombre? ¿Nati? Katy Yo como maestro Digo Esta es una niña problemática Es un problema Para mi clase Y entonces Yo sufro A esta alumna Pero es que La hora siguiente Viene otro profe Que entiende Que Katy No es problemática Sino que es Un reto profesional Para él Fijaros Qué diferencia Ella no cambia Sigue siendo la Katy Gracias ahora Pero para un maestro Es una carga Es un problema Es un castigo Para el otro Es un reto profesional Lo que ha cambiado Ha sido la mirada Al niño Entonces Cuando tengáis Una situación Problemática Para que tengáis Un problema ¿Cuál es la propuesta? Os paráis Con vuestra pareja Con vuestro seno Con quien sea A ver ¿Cuál es la situación Que quiero abordar? Y escribimos Cinco líneas Máximo Acordaos De un pentagrama musical Que no es hacer Una tesis doctoral Sobre cómo es Mi hijo Mi alumno No Cinco líneas Y entonces Una vez Desquita la situación Como uno está Donde está su conciencia Cuando uno está Todo el día Hablando del problema Uno está En el problema Ya no tiene un problema El problema Te tiene a ti Mientras que He descrito la situación A ver ¿Qué voy a hacer Para Afrontar Esa situación? Y entonces A mí se me ocurre La S1 Solución 1 Solución 2 Solución 3 Voy a consultar Consulto con amigos Con profesionales Busco Hasta que tengo S no sé cuánto Y bueno De todas estas Voy a empezar Por la S3 De Legrin París La solución 3 Sabéis que sucede Que cuando uno se pone En movimiento Para afrontar Una situación Uno se instala En la esperanza De que eso funcione Al menor principio Y entonces Uno lo que hace Es que Intentando Resolver La situación Problemática Uno Mueve Lo mejor De sí mismo Y entonces Le podemos ocurrir Dos cosas Uno Que la solución Se ha resuelto Maravilloso Hemos resuelto La situación Dos La solución No ha resuelto La situación También maravilloso Por una razón Porque aunque La situación No haya cambiado Y hay que asumir Que hay cosas Que uno no puede cambiar Yo he estado Viviendo Movilizando Intentando resolverlo Lo mejor De mí mismo Luego he estado Moviendo Movilizando Lo mejor De mí mismo Esto es importantísimo Porque significa Que tú eres El recurso Por excelencia Hoy Os he hablado Antes del padre taxista ¿No? Soy el recurso Por excelencia Pero eso no significa Que yo sea Un super papi La super nanny La super papá La super mamá Ni somos dioses Ni super héroes Y entonces Ni taxista Nos decía Segundo Lo que haces El diablo En tres en uno Ahora los padres Son tres en uno El padre taxista Que lleva un niño De una actividad A otra Dos Padre, madre Profesor particular Aquí hay un tema Todo el tema De los deberes Y las tareas De los niños Una cosa importantísima Es que es una reflexión Que tiene que hacer La acudidad educativa Primero Los claustros De profesores Tienen que aclararse Sentido Significado Cuándo Cómo Por qué Para qué En qué cantidad Mandamos tareas A casa de los niños O sea que cada maestro Sin saber Cada uno manda lo suyo Manda lo suyo Manda lo suyo Y los niños echando Doce horas de trabajo diario Yo confieso Que yo era un maestro Que mandaba mucha tarea a casa Pero con bastante tiempo Porque quería que los niños Prendieran a gestionar su tiempo A veces con una semana De antelación Pero les dije lo siguiente A los padres A ver Expliqué el sentido De las tareas Yo les dije a los padres A ver ¿Qué sentido tiene Que yo tenga los niños Una hora que estoy allí con ellos Haciendo una cosa Coloreando Cuando solo puedo hacer La casa solo Sin que yo esté allí El tiempo que yo estoy allí Están los compañeros Hay que aprovecharlos Para relacionarnos Dialogar Discutir Investigar Relación Sentado yo en una mesa Esperando que los niños Que hayan una tarea Que pueden hacer en casa Entonces explico a los padres El sentido Significado de la tarea Que no es llevar Más cosas de lo mismo A casa Pero le dije a los padres Hombre Así mirado Vale Me decían Pero usa tarea Segundo Como yo soy el que manda La tarea Os eximo De toda responsabilidad De que el niño Haga el trabajo ¿Qué es lo que te pido Como familia? Que valores mi trabajo Que valores la escuela Que el niño sienta Que tú le das valor A lo que el niño hace aquí Que me respetes Que me apoyes en el trabajo Y todo lo más Pregúntale Ay ¿Tiene alguna tarea Frente de José María? Sí Digo Dos veces No más A la tercera Dice Pues mañana te apañas Con José María ¿Desde dónde Yo Podía lo interpelar A un alumno De que no había hecho Su trabajo? Conecto con lo de la coherencia Cuando yo Al niño Le pongo delante Mi trabajo con él Mi entrega con él Se rinde Luego los maestros Los padres No sois profesores Particulares de los hijos En un colegio Llegaron a plantearse En lugar de formarse En esto que estoy diciendo Iban a hacer una formación En el colegio Para que los padres Aprendieran inglés Para ayudarle A la clase de inglés De los hijos Cuando un niño Llega a casa Necesita Un padre Y una madre No un profesor particular Y tercero Los padres Que son Parques de atracciones O si queréis También Estos padres Que de alguna manera Son Como si dijéramos Esto, ¿no? El niño dice Es que me aburro Y la madre Se descomponeó el padre Yo he recordado Que alguna vez Le dije a mi madre Oh, mami Es que estoy aburrido Y me dice Pues cómprate un mono Así se quedó Tan pancha Pues yo Apáñatelas Y el aburrimiento Es un espacio Privilegiado Para la creatividad Una vez estaba En la habitación De un hijo De una amiga mía La habitación Del niño Es un toy saras En miniatura Aquello es No se puede imaginar Lo que tiene el niño Y me ponen Y me dicen Ay, no se me haría Es que me aburro Y empecé yo Yo no tengo Que distraer A mi alumno Ni a mi hijo Sino traerlo A la conciencia De sí mismo Que se las apañen Y si se aburre Que se aburre No pasa nada Dos elementos Que habitualmente Están presentes En este demurcio Que son los padres Y los maestros El primero Es la Angustia Hay dos cosas Que viven muchos padres Y también La ansiedad Y la angustia Voy a dar un breve apunte De estas dos cosas Con un pequeño remedio Para cada uno Vamos primero Con la angustia Mirad La angustia Angustia viene De angosto De estrecho La angustia Aparece Como estado anímico Cuando nuestra Caja torácica Se estrecha Porque Llevamos Tanto peso Tanta carga Tantas cosas Porque pensamos Nosotros Que los pesos Las cargas Las tareas Están por ahí No, no Todo eso Va al cuerpo No hay nada Que no activemos Al margen del cuerpo Luego Cuando uno lleva Un gran peso Encima Que esto se ve En las cuidadoras Y cuidadores Que no se cuidan A sí mismos Al final El cuerpo Y un cuidado Cuidador es este Aquí lleva El peso Del mundo El peso Si por ejemplo Yo soy hembra Y hay cinco hermanos En la familia Mamá hay que cuidarla Y yo cargo Con todo el peso Pues ese peso Además Está aquí Y ese peso Además No se suelta No descansa Siquiera Aunque duermas Porque hay Un peso emocional De un peso Que tenía que estar repartido Entonces como Ese peso No lo sueltas Se queda en ti Y cuando el peso No pasa Cuando este pesar No pasa No se suelta Se vive como un Ondo pesar Mirad la palabra Pesar sinónimo De tristeza Y entonces aparece Esta persona Que está cuidando A medio mundo Y está esa cara De pena Y este cuerpo Que le ha enjorobado La vida La angustia Remedio Para la angustia Para esta Estrechura Para esta sobrecarga Tenéis que soltar Soltar Por lo pronto Que también lo expliqué Aquí el año pasado Y lo vamos a hacer Luego en el ejercicio Aprendáis A soltar Los pesos Las cargas El cansancio De cada día A través De la respiración Yo A los niños Les digo Que maravilla En nuestro cuerpo En la respiración Hay un otoño Y así como En el otoño Se sueltan las hojas Yo puedo soltar Una pena Una rabia Y el año pasado Os comenté Una experiencia De como un niño Soltó la rabia Porque su hermano Había tirado el castillo De naipes al suelo Soltar Soltar Tenéis cosas que soltar Para aligerar Vuestra vida Y mirad Así recuperáis La alegría De vivir Porque alegría Significa estar aligerado Cuando tú sueltas Pesos Cargas Tareas Cuando sueltas De manera inevitable Sientes una alegría De estar aligerada Hay que soltar Hicimos una experiencia En la escuela Yo llevé Siete años En Peñaflor Sevilla Se llama así Escuela de Formación De la Comunidad Educativa Siete años Semanalmente Dos horas Y media De formación Abierta A padres Abuelos Titos Vecinos Porque todo En todos los niños Y a veces me dicen Los padres Ay cuando habla De los adolescentes Hay que empezar Por el principio Tenemos que empezar Comprendiendo Por qué yo soy Como soy Por qué Porque yo soy Muy nervioso Es que yo Yo lo hago Todo corriendo Porque respiré El caminar De mi madre Pero yo dentro Soy paz Y soy serenidad Y de hecho Puedo llegar a eso Cuando hago una meditación Un ejercicio de interioridad Y conecto con eso que soy Luego Primero una formación Dirigida Que entendamos Cómo somos A conectar Con lo mejor De nosotros mismos Para estar en forma ¿No? Bueno pues Al alargar La aspiración Yo puedo soltar El peso que tenga Entonces hicimos Una dinámica Que consistió En lo siguiente Les dibujé A las madres Porque casi todas Las madres Una especie De queso En porciones ¿Ve? Un círculo Con muchas porciones Y se llevaron Para casa En que Durante la semana Observaran ¿A qué dedicaban El tiempo? ¿A qué dedicaban el tiempo? Y que entonces Y pusieran Pues Nada No sé cuánto Y que En verde Pusieran Lo que le llamamos El TPM Que era El tiempo para mí Llegaron Llegaron a la semana Siguiente Y pusimos Todos los folios Allí En un panel Inmenso El verde Brilló por su ausencia Entonces Tienes que afilar El hacha Tienes que cuidarte Y los padres Hay que Tenemos que cuidar A la pareja Luego Organicémonos Con los amigos Yo estoy hablando De casos reales Que yo conozco De gente que lo hace así Que Hablan Oye, mira Nosotros Hay una pareja que tiene Cada uno un día Una tarde para uno Él hace tenis Ella sigue a sus cosas O sea, una tarde Para mí Otra tarde Para los dos En la que está uno Está el otro Solo necesitan Una pareja de amigos Porque se procura Echar lo menos posible De los abuelos Esto es otra Si hubiera una huelga General de abuelos Este país Se paraba Más que una huelga De transportistas Los abuelos Están parcheando Una situación Que tendría que saltar Por los aires Y si Los abuelos Cuidan a los hijos Tenemos que cuidar Y limar a los abuelos Porque Una responsabilidad De los abuelos No lo es Los abuelos Que ya bregaron Lo suyo Tienen que disfrutar De los nietos Yo tengo una nieta De casi dos añitos Yo disfruto De mi nieta Y luego Sus padres Que Ahí estamos Evidentemente Cuando sea necesario Pero cuando sea necesario Porque yo también Sigo haciendo mi vida Y tengo derecho A hacer mi vida Que cuando me Nació la nieta Todos me la van a dar Enhorabuena Luego Primero no es Porque es motivo De felicidad No de una sobrecarga Esta parte importante Bueno pues Dedicaros un tiempo Pues quedamos Otra pareja Y esa tarde Una pareja se hace cargo De tus hijos también Y tú Te das cargo De lo suyo En otro momento Es Ser creativos Porque de que hablamos Con las otras parejas Hablemos de como gestionamos Compartamos cargas Porque todos somos responsables Porque a mi me interesa Que este hijo Este niño Que es amigo de mi hijo Este en las mejores condiciones Porque va a estar con mi hijo Luego mientras mejor Estén sus padres Mejor estará el hijo Y mejor estará Cuando esté con mi hijo Cuando empezó aquella cosa De que los chavales Empezaron a recogerse A las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Fue porque Los padres No supieron plantarse Acordaros de la canción De los pecos Fíjate donde me voy Los pecos Que no diera a las 10 En el reloj A las 10 Se recogían A las 10 Pero que sentido Tiene salir a las 12 de la noche Y recogerse a las 6 de la mañana La noche es para dormir Y descansar Y algo muy importante Cuando esto ha soltado Para las mujeres Y las madres Tiempo para mi Que gran regalo Porque normalmente Las madres Son de las que Si pones la tarta El último trozo Para ellas Si queda O no Porque un día Tú pones allí la tarta En medio de la mesa Cuanto Yo ya felicito A cogerle Y diría ¡Sí! Quien tapará Que hoy El primer trozo Lo cojo yo Esto es importantísimo Para los niños de hoy Los niños tienen que Hacerse conscientes De que los otros También tienen sus necesidades Porque no se trata De hacer al niño El centro del universo Sino Que le haremos A descubrir Su centro Que conecten Con su centro Porque un niño Que se cree El centro del universo Pues luego Esto por ejemplo Ah, como no me gusta La maestra de mi hijo Busco un colegio alternativo Moderno Y llevo a mi hijo Un colegio nuevo Porque no gusta la maestra Muy bien Perfecto Lo puedes hacer Y está bien Que haya colegios Que tengan a la escuela pública A ver si se despierta Pero Y cuando sea mayor Y no le guste Su jefe en el trabajo Le vas a montar Una empresa tú Para que ella tenga Un trabajo a su medida Porque es mucho más fácil La cambio de colegio Y que vamos En casos reales De como una madre Tiene que ayudarle A su hija A Afrontar lo que tiene A la maestra que tiene Y ver Que le puede aportar Esa maestra En su vida Esto me parece Un reto importante Voy a ver ¿Por dónde voy de tiempo? Vamos Muy bien de tiempo Espérate Madre mía Esta hora es Estoy en el prefacio De la introducción Del prólogo Como que dice Bueno Soltar Soltar Y mirar Los árboles Cuando sueltan las hojas Se quedan Con lo esencial Nosotros Hay tres palabras Que los educadores Tenemos que manejar Muy conscientemente Que son Lo urgente Lo importante Y lo esencial Y siempre nos movemos Por las urgencias Que pocas veces Importante Y casi nunca esencial Siempre es urgente Siempre es urgente ¿Qué es lo esencial Para un niño? ¿Qué sería esencial Para un niño? Y un apunte Sobre la ansiedad Que también Muchos padres Que se sienten Ansiedad Mirar La ansiedad Hay un remedio Ipso facto Eficaz Para eliminar La ansiedad Que es Introducir La pausa En la respiración Imaginar Si yo voy Caminando Así como Con el día Que prisa Tiene Con la ansiedad ¿Con qué ansiedad? Cuando uno respira Uno respira Este es lo ansioso Si yo respiro Pausa 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 No puedo sentir ansiedad Si yo voy caminando Ansioso Y me paro Dirá Prisa no tiene Pero mirad Todos los de aquí Somos hijos de una cultura Que tiene un refrán Que todos sabemos Que es Sin prisa Pero sin pausa Eso es una estafa Porque si no hay pausa La prisa no se va Los padres Tenéis que parar Y reparar Cuando tú llegas Y la madre trabaja afuera Y llega a casa Y va fundida Sin energía Agotada O tensa Y están esperando Vamos a jugar Vamos a jugar La madre que cede Y encima lo dirán más Dice la madre Mira cómo viene mamá Que te vean Que se hagan sensible A cómo estás Mira cómo vengo Me chita por Necesito Pararme Y repararme Si queréis Que cuando esté con vosotros Estén las mejores condiciones Entonces los niños Terminan con vosotros ¿Qué? ¿Qué? Diez minutos ¿Listo? Diez minutos Y luego estoy con vosotros Entonces la mamá Se sienta O se tumba Cierra los ojos Y hace un trabajo De recomponerse por dentro Claro los niños Estarán Mirando a la madre De arriba abajo ¿Qué está haciendo? Porque lo que notarán Es que en el momento Que la madre sale Y abre los ojos Está con otra presencia Está de otro modo Y todos ellos dirán ¿Dónde ha ido mi madre? Estaremos a enseñar A los niños Que cuando se descompongan Ellos Pueden recomponerse Cerrando los ojos Y contactando Con su adentro Y esto es algo Que tenemos que empezar A generar Como una cultura ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Acá le decimos Estos hijos Que se laven los dientes Todos los días Y que se tienen que duchar Eso se lo decimos ¿O no? Porque está en nuestra cultura En ducharse Y lavarnos los dientes Pero no está en la cultura Como un gesto cotidiano Tan cotidiano Como lavarse los dientes O ducharse En que uno Se recomponga por dentro Y uno vive Dentro de la casa No en la fachada Y estamos todo el día Cuidando la fachada Ahí está Las pinturitas Las cremitas No nos falta un perejil En la fachada De la casa ¿Y cómo está La dentro De la casa? Es que ni siquiera Sabemos ¿Qué es eso? Yo digo ¿Y este hombre ¿Qué dice? Porque de lavar los dientes Sabe lo que me está diciendo Pero si yo digo De entrar adentro ¿A dónde hay que entrar? ¿Y qué hay que hacer Ahí dentro? ¿Con qué me voy a encontrar? El gran reto Que tenemos Es construir En este mundo Que está proyectado Hacia afuera Todos hacia afuera Las pantallas Estamos todo el día Mirando hacia afuera Hacia afuera Hacia afuera La escuela Desde primero Los niños tienen Conocimiento del medio Y no hay nada De autoconocimiento Esa frase Que se hizo en la severa Que digo El niño sabe Dónde está Plutón Que por cierto Ya no está ¿Eh? Y no sabe Dónde colocar Su pena Su rabia Su vida Su cansancio Pero si los mayores Los adultos No hacemos ese camino Si yo no conozco de mí ¿Cómo voy a conocerlo? ¿Cómo voy a conocer del otro? ¿O voy a darlo a conocer al otro? Por eso una de las propuestas Es que esta formación De los padres No es ahora ir a un taller Para hacer cerámica Que estamos Y en hacer cerámica Muy bien O pintar Muy bien Pero hay un trabajo Fundamental Ineludible Que tiene que ir acompañando Eso de la cerámica Y de la pintura Y de lo que queráis Que es el trabajo De la conciencia De los adultos La ansiedad Por lo tanto Con pausas Por lo pronto ¿Dónde puedo hacer pausas? En la respiración Y de ahí La amplío Pausas En mi vida cotidiana Pausas En mi agenda O sea Hay gente que presume De lo cargada que tiene la agenda La verdad No sé Presumir de eso Yo presumo De los espacios huecos Vacíos De los descansos De las pausas No sé si en alguna conferencia He contado esto Pero os lo voy a recordar Si ya lo sabéis Esta cultura En esta ciudad Solamente hay una institución Que nos para A ver si sabéis cuál ¿Eh? Hacienda no Que nos para Tú cuando te para En un stop En tráfico ¿Sí o no? ¿A qué ministerio Pertenece tráfico? Al del interior ¿Ves? Entonces que sepáis Que cuando tienes un stop Hay una parte Que es para regular el tráfico ¿Vale? Pero que en los dos minutos Al minuto Los 45 segundos Que estoy parado En el coche Es atender al interior No mirad el móvil El móvil Contempla los árboles Y están ahora desnudos En invierno Contémplalo Y llénate De esa Y dijo Oh mira el árbol Parece que está muerto Pero no Está ahí No ha tenido prisa Por rebrotar Soltó las hojas Hace un mes Y ahí está En quietud y reposo Pues si eres así ¿Por qué yo no? Ahora en el coche Como el árbol de invierno En quietud y en reposo Y tomo conciencia De cómo voy sentado En el coche Voy hundido en el coche Tengo que recuperarme Y levantar mi dignidad En el coche En mi columna vertebral Y ahí me siento bien Me siento bien Y me siento bien Porque pienso y siento Según me siento Estoy agarrado al volante Así con tensión Suelto la tensión Y me imanto al volante Y mientras hagan Estás en esta secundación Ya está apitado Porque se ha puesto en verde ¡Cuánta prisa! A la pausa Y voy a terminar Porque quiero que hagamos El ejercicio Todo esto que estoy comentando Ahora lo vamos a practicar Ahora vamos a practicar El otoño de la respiración Vamos a hacer la pausa Respiratoria Vamos a afilar el hacha Solamente voy a acabar Con dos Con una propuesta final Que sería Reorganizar Nuestra vida De adultos Hay que reorganizar la vida Por ejemplo Madre que trabaja De lunes a viernes Y el sábado Que es el que tiene uno Para levantarse A las ocho Hay siete y media Hay que levantarse Porque a las ocho Y ya tienen niño Partido de fútbol Las mamás Porque suelen ser O los papás Todos en reunión Al equipo de fútbol No se pone un partido Antes de las doce Del mediodía Y si no El niño no viene Por una razón Porque ahí tenéis que elegir Entre El privilegio De tu hijo A que desarrolle Su hobby O afición particular El derecho al fútbol Y tu derecho Al descanso Porque esto Mirad Esto me viene la familia El niño que ve No, no Mi mamá está de chacol Está destrozada Pero aquí priva Mi derecho A mi diversión Y mi mamá Aunque no descanse Pero yo voy al partido De fútbol Cuando eso se entregaba Al cuerpo social Y el niño ya es un adolescente El adolescente Ha crecido con la cosa Que por encima Del derecho Al descanso del otro Está mi derecho A diversión Y estará en una botellona Debajo de una ventana Sin ser consciente Que está dejando de dormir A los que están ahí arriba Ni se les pasa por la cabeza Porque nunca Les han ayudado A tomar conciencia De que el otro Tiene sus necesidades ¿Y tú qué eliges? Porque cuando cedes siempre Te estás negando a ti misma Y entonces ¿Qué estás mostrando Tu hijo o tu hija? Sino una negación De lo que tú eres Y de la vida Al final es una amargada Un amargado Siempre con la queja Siempre cansada Agotado ¿Cuál es el rostro Que mostramos a los niños? La pregunta es así ¿Mi rostro de qué rastro? ¿De mi alegría? ¿De mi paz? ¿De mi ternura? Luego tenemos que reorganizar Nuestra vida de adultos Tenemos que simplificar la vida Simplificarla Y si ahora el colegio dice Para fiestas de Navidad Que se han convertido En espectáculos En los escenarios Los infantiles Van a hacer Cantar un villancico Y para cantar Un villancico Que dura 3 minutos La madre está A 3 noches Hasta las 4 de la mañana Con la salita Y con el Fra del angelito Y luego resulta Que cuando Bueno, después de todo Por lo menos Voy a grabar vídeo Para tenerlo en el vídeo Como son 150 El tuyo bajito Está atraído Se le ve nada Que la puntita del lado Encima sale mosqueada Porque ni se ve el niño Ni la ha podido grabar Cosa que vivimos En el cotidiano vivir Es celebrar la vida Menos escenarios Menos espectáculos Y más vida En las escuelas Y en las familias Simplificar la vida La vida es muy compleja Pero nosotros Complicamos lo complejo Y lo que os propongo Es abordar la complejidad Porque todo es mucho Más complejo Ejemplo Mi madre me decía O sea María Ve por un Danone Yo iba Por un Danone No había más Luego salió el Joplay Y después el Chambursí Hasta 3 llegamos En mi época Hoy Voy con una brújula A San Hacendado Porque me ha pedido Mi mujer Un yogur natural Azucarado De caña Biofidus Con no sé qué Desnatado Y tengo que ir con el Mapa Porque hay 200.000 Tipos de lácteos ¿O no? Y todo hoy Es más complejo Pero esa complejidad Si yo quiero sobrevivir La complejidad Tengo que abordarla yo Instalarme yo En la sencillez Lo más sencillo Lo más sencillo Ahorrar la energía posible No nos compliquemos La vida Segundo Liberarnos De dos grandes secuestros El tiempo Y el descanso Secuestro del tiempo Decís que no tengo tiempo ¿Sí? ¿Recúdame tu nombre? Katy ¿Vos te imaginas que Yo voy a Katy Y le digo Katy Mira Es que no tengo tiempo Estoy a comer Mira, no tengo tiempo Mira Vengo de no sé dónde Ahora no sé dónde Tengo que ir no sé cuándo No tengo tiempo Estamos expresando Una carencia O sea Vivimos desde la carencia Aunque sea del tiempo Soy un menesteroso del tiempo Y decir uno Que no tengo tiempo Es una manera Enmascarada De decir No me tengo a mí mismo Y entonces Si yo Porque no es verdad Yo nunca oí a mis padres Decir que no tenían tiempo Nunca oí esa expresión Nunca la oí Y el día Dura todavía 24 horas Como la de ellos Luego ¿Qué ha cambiado? Algo muy sencillo Porque lo que realmente Nos está pasando No es falta de tiempo Sino exceso De tareas Y de ocupaciones Y entonces Si yo le digo a Katy Y digo Katy Tengo una cantidad De tareas Soy millonario En tareas Así que voy A ser generoso Voy a soltar alguna Voy a repartir otra Y otra Voy a dejar en herencia A los que vienen detrás Que no hay que dejar Solo patrimonio Y cuentas bancarias Dejemos tareas pendientes Para que los demás Se hagan cargo de algo ¿Qué pasó Con las parejas? Mis padres Empezaron con Según me contaron Con la cama Y una mesita Y cada año Fueron construyendo Mejorando un poquito Construyeron algo juntos Cuando hay una pareja Porque los padres Ya montan El piso Del hijo De la hija La pareja Empieza con todo montado ¿Qué les queda? Desmontar Y como además En ese todo montado No se ha generado Ningún vínculo Porque le viene hecho No os dais cuenta El mayor regalo Que le hacemos A los pobres Y a los niños Es Posibilitarles Que se hagan A sí mismos Aquí vamos Alfombrando a los niños Que no se caigan Que no se rompon Lo que hay que hacer Es enseñarles A caminar por la vida Y que si se caen Aprendan a levantarse Porque los hará más fuerte Pero para eso Yo he tenido que resolver Mis propias cuestiones Personales Como yo no llegué A esto Que mi hijo llegue Ahora los niños Son como el que Sigue O toca el piano Porque es muy brillante Porque ha hecho un maestro No sé cuánto Los niños trofeo ¿Qué llaman? Libros Que dicen Todos los niños Pueden ser Einstein Pues no Los niños Tienen que ser niños Y luego Saldrá un Einstein Si sale Los niños Son niños Y adelantamos etapas Y empezamos Con la estimulación Precoz O temprana Luego con la sobreestimulación Y decimos Los niños Están muy nerviosos La vida Es suficiente Estímulo Y algo muy importante Pues no quiero Que se me vaya esto Porque es un tema Muy grave Como se está grabando Para que lo sepáis Cada vez más Observo Que En los bares En los hoteles En los viajes Donde sea En las mesas familiares Están El mundo adulto Y el niño Pegado a una pantalla De hecho Hay una anécdota Estuve en una jornada En Lucena De la escuela de padres de allí Y estaba tomando Allí una cerveza Con este El gran hermano El hermano mayor Que es de otra conferencia También allí Bueno Estábamos tomando una cerveza Y yo No he dejado de ser bar Porque había Un niño Muy pequeñito Delante de un carrito Contemplando al bebé Claro Y yo le digo Le digo a María Oh María El niño me tiene asombrado Porque es que lleva Un rato ahí Contemplando al bebé Que de verdad Que estoy alucinado Es que no se muta El tío viendo al bebé Y seguíse Y digo Voy a ver La queche el bebé Es una aparición No sé Así que me dice Le levanté Le doy un paseíto Discretamente ¿No? Hasta luego Me hago así Y casi de mi sorpresa Era una tabla Lo que había allí El carrito Era del niño Y estaba mirando Una tabla Mirad lo siguiente Os voy a decir Un niño No debía ver pantallas Hasta bastantes años Pero por supuesto Menos de 3-4 años La pantalla dosificada Y por supuesto Nada de pantallas pequeñas Y a esta distancia Porque el niño No se os ocurre Al bebé Ponerle una barra De halterofilia ¿Por qué no le ponemos Al niño una barra Para que genere músculo? Y ya tenga Un cuerpo Danone Con 3 añitos Porque dañaríamos Estructura muscular Y ósea No se nos ocurre A un niño Recién nacido Darle un potaje De garbanzo Con pringar Le produciría un cólico Y los cólicos Del alma Cuando damos cosas A destiempo Entonces Cuando un niño pequeño Que tenía que estar Tiene inmaduro El ojo Como órgano físico Hasta el nervio óptico Todavía Y el niño se acostumbra A fijar la mirada Va a crear un hábito De mirada fija Y un niño De mirada fija Que nada más va a ver Lo que está aquí Va a ser incapaz De ver la amplitud del mundo Serán generaciones De pensamientos Fijos Rígidos Intolerantes En su pensamiento Un niño tiene que estar En miradas amplias En la naturaleza En el campo Mirada amplia Porque esa paz Que te da ahora Porque el niño Está anestesiado Porque no hay niño Con la pantalla Prepárate A lo que te viene Cuando tenga unos hallitos Secuestro del tiempo Pues ya que habéis estado Aquí esta tarde Os voy a dar Todo el tiempo del mundo Para que os lo llevéis Aquella canción Que cantaba Manolo Te lo tengo Todo el tiempo Del mundo No, me hacía eso Cantaba Bueno Que eres Que eres Tiempo Como mira Es cuestión Lo escribo aquí Es cuestión De tener El tiempo De tener El tiempo Tengo tiempo Cuando me detengo Porque cuando me detengo Me tengo a mí Y entonces Lo hablaba ayer También con la gente del centro de día ese tiempo para mí ese cuidaros cada uno verá que necesita para cuidarse pero por lo pronto tenéis que cuidar a vuestro cuerpo físico pero cuidar el cuerpo físico no es ir a la estetición ponerme botas y silicona que es verdad que me desaparece la rugita pero como hablo cuidar el cuerpo es atenderlo y honrarlo tenerlo en el tono justo tampoco machacarlo en cuerpos de gimnasio el cuerpo no hay que machacarlo hay que cuidarlo caminando, haciendo ejercicio para que cada uno vea que esté tonificado para la vida pero eso es lo que también se hace por yendo caminando en vez de coger el coche y subir a la escalera en vez de los ascensores tonificar el cuerpo dando el descanso que necesita dando el descanso que necesita y si tenéis por aquí alguien en el pueblo daros algún masajito mínimo cada 15 días es posible semanalmente porque sucede lo siguiente estás en la casa estás en la casa en la que vivimos pero tú estás en tu casa y tú en la hornilla por ejemplo que se te derrama porque cocina se cae el aceite de la grasa tú en el momento que cae una gotita de aceite de grasa va y le pasa el paño a todo lo mal un día pero y esa grasa y esa gotita de aceite que cae en el músculo en la tensión del cuello en las rodillas en cualquier lado y tensión y cansancio ¿qué haces para limpiar eso? no hacemos nada se acumula se acumula se acumula hasta que ya el cuerpo hasta que no ha llegado y te grita con el dolor o la enfermedad luego diríamos ah, que hay un dios caprichoso que va sorteando enfermedades ahí en un bombo de desusadismo cuidar vuestro cuerpo no en las achadas sino en su totalidad con una alimentación sana con un descanso justo algún regalito que os deis de vez en cuando e ir para liberar también ese secuestro del descanso y para terminar como resumen de esto pues sería el que descubrierais como un espacio a incorporar en vuestra vida esto que podemos llamar la interioridad claro, sonará chino, capuchino alguno de la sala pero es un espacio que tenemos que reconquistar porque realmente todo lo que buscamos y lo vais a experimentar ahora porque esa paz ese sosigo esa ternura que buscamos está ahí dentro solo hay que entrar y tocar espero que este ratito pues os haya nutrido para mí es un placer es un placer siempre venir aquí de verdad me siento en casa y nada pues a los que nos van a ir viendo a través de la televisión pues que os cuidéis mucho porque los niños os necesitan en las mejores condiciones posibles gracias de verdad y hasta la próxima gracias 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 Gracias.